Jesús Eres mi primer amor Sin Ti yo sé que nada soy Me rindo totalmente a Ti Jesús Eres mi primer amor Sin Ti nada soy Sin Ti yo sé que nada soy Me rindo totalmente a Ti Jesús Y siempre que me mires Quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado ante Ti Y siempre que me mires Quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado ante Ti Y siempre que me mires Y siempre que me mires Quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado ante Ti Jesús 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 Clamamos Tu nombre Jesús Despierta nuestro amor por Ti Jesús 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 ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Nunca te cansas de amar Y mi esperanza está en ti Y siempre que me mires quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado ante ti Y siempre que me mires quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado ante ti Y siempre que me mires quiero que me encuentres Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Quebrantado Solo las voces Y siempre que me mires Y siempre que me mires Con fuego en el corazón Con lágrimas en los ojos Con fuego en el corazón Y siempre que me mires quiero que me mires quiero que me mires queda Amén. Amén.